¡El demonio del freestyle! ¡Asesino! ¡Tres, dos, uno! No fue el micrófono y entonces escultura se esculpo Perdón por la tardanza, verdad me disculpo Me dejan al final, pero no los culpo Se divirtieron los niños y ahora vienen los adultos Viene aquí, sabes, en el circo volador Agarro el micruyoso y el detonador El que siempre lo complico, mira al chico en el distrito Lo siento gatitos, pero ya ha llegado el domador Por favor, como yo, el campeón indiscutible El que viene haciendo que las bocinas vibren Que eres Shaquille O'Neal, eso es indiscutible Si eres Shaquille O'Neal, haciendo tiros libres Así que entiendes, son rimas que no volverán Vengo haciendo rimas porque soy el corebag El que muerde como Doberman El que volverá a guardar este puto templo Como Notre Dame y ya va Haciendo, poniendo el día de gris Haciendo flows, técnica, push line skills A ver si después de escuchar estos MCs Se atreven a decir que no hay nivel en mi país Ruido, 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 ruido Ruido Mau, el asesino En tres, dos, uno, tiempo ¿Qué pasó? Ya va a empezar el relajo El mejor de México, eso está muy bajo El mejor del mundo, qué carajo El mejor de la historia, aunque les cueste más trabajo Aquí ya viene con esto, mira que te marca Ya ves cómo vienen las rimas iniguales Ahorita ella es la parca, soy el rey de la comarca Que viene a dejarles lagunas mentales Hoy en la segunda jornada, camarada, nada para la llamar Ata que trae el hombre, vale, iguala, va Como Will and Wallace, la, la, la Hoy siempre te iguala y nada, jala Traigo más leche que el ala para darla Así que mira, se supone Que yo no voy a responderle al escone Porque yo sí sé rapear y perdonen Si les queda el saco es porque se lo ponen Así que yo vengo así ya a culparle Para darles esta rima con la gran hazaña Este Día del Padre lo celebramos con champaña Y saludos para mis hijos de Chile, Argentina y España Así que vaya, mira cómo viene Oime que yo vengo aquí soltando espermatozoides ¿Viste la batalla con el Joker? Va a ser lo mismo, perdonen por el spoiler ¡Oh! Ruido, 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 ruido ¡El asesino! ¿Cómo? Pon la mano en el aire Guarda la cara Guarda la cara 3, 2, 1 ¡Ey! Todos, 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 todos juntos dando saltos Quiero ver guanatos con manos en alto Miren cómo vengo para el vato. Esto no es la tercera fecha, es el tercer asesinato. Así que ya vienes soltando trucos como Ednovia. Siento que te identifiques como Stock B. Que ya vengo ya identificando cual Chernobyl. Vengo a ganar Guadalajara como la Ghetto Dream. Así que mira cómo sobrevive, pibe. Mira cómo a Mau siempre es increíble. Que para Tom Cruise ninguna misión es imposible. Odio mucho menos cuando se las escribe. Pero bueno, pibe, mira cómo vengo haciendo flow. Yo vengo haciendo rima, sabes que es el colofón. Si viene la Red Bull, se van a cagar todos. Tú fuiste la Red Bull y te cagaste con el lobo. Así que cómo viene con el rap tan real. Mau el asesino sin igual. Quiero felicitar a Sasco por ganar la nacional. Pero ponte a practicar que nos vemos en la final. Ruido, 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 ruido. Un ruido fuerte para Asesino. Arriba, 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 los puños. Arriba, arriba, los puños. En 3, 2, 1. Mira cómo llego y fluyo. Llego gritando a Puebla, arriba, los tuyos. Vengo llegando de Colombia, casi me destruyo. Vengo bajando de un avión para derrumbar el tuyo. Hoy, cuando me fluyo, fluyo siempre sobre el ritmo. Mira cómo vengo haciendo ya mi mecanismo. Aquí el DJ siempre maneja los cálculos. Checa cómo DJ Sónico mueve tentáculos. Se va de aquí para allá como en un triángulo. Haciendo flow, sabes que este es el parámetro. Yo, dándolo, clavándola en el ángulo. FMS México, todo espectáculo. Así está, siempre que llegue aquí. Pa' que vean cómo viene la gente que goza. Hoy es la batalla de Puebla, qué hermosa cosa. Porque yo soy don Ignacio Zaragoza. Toma, toma, que ya viene acá y permita. Que hoy vas a ser mi cenita como se emita. Esta, esta destrucción te mato yo desde el minuto de presentación. Para que veas, yo lo siento, te estabas quejando de que te manejan el evento. Mejor hubieras aprovechado estos momentos para ante la gente dictar tu testamento. Creo que todos los campeonatos a su espalda lo corroboran. Un ruido fuerte para Asesino. Manos arriba, si crees que Mau gana. Manos arriba, si crees que Mau gana. Manos arriba, si crees que Mau gana. Soy como Mano Chao, welcome to Tijuana. Hoy llegamos haciendo en el escenario. Quiero hacer un poquito y no tuvo ensayo. Quiero que al DJ de la batalla de los gallos. Todos juntos le decimos un feliz cumpleaños. El Rapper va a disparar las chelas. Yo disparo este flow de la nueva escuela. ¿Cómo se te cuela haciendo competencia? No me importa potencia, yo estoy pensando en Valencia. Así que no me vengan aquí a competir con que el asesino le teme a la luz del día. Pero yo puedo ganar aquí en Madrid, Bogotá. Puedo hacer que conozcan por todo el freestyle. No importa si haya luz, no importa si oscuridad. No importa si es la mía o si es otra ciudad. Porque así es como se hace el rep real. ¿Entendiste potencia? Yo sí soy potencia mundial. Ay, así ya viene para acá. Haciendo pum, pum, también el pam, pam. Que vean cómo viene, haciendo sin iguales. Vengo por una puta, el hermano de Richie Pallets. Esta es la presentación en vivo. Muchas gracias compañero y amigo. Aquí es donde el Dagger ha nacido y crecido. Esto es Tijuana, es la tierra del peligro. Porque es el mejor pinche freestylero que se ha parido del DFMS México. Huerde ruido para asesinos. Tijuana, es el mejor pinche freestylero. Eyo, ¿qué tal, qué tal? Llegó el maestro de freestyle, de cash está encendiendo el local, DJ DJ verse en la instrumental, bienvenidos FMS Internacional, ¿qué tal? Por Europa y América Latina, si quieres ver el flow que domina, si quieres ver el show y flow en las bocinas, no te pierdas a mis compañeros de Argentina, que lo hacen en todo momento, mis hermanos de Chile también saben de respeto, por eso es que son raperos de tiempo completo, han mostrado que no solo es sangre, sino sentimiento, y no te miento, si las nuestras no las agarras, es porque nosotros somos de barras, venimos Rapden y yo para este continente, para que sepan que México está presente, siente, siente como te aterra, flow, flow, como motosierra, y si los marcianos están buscando guerra, diles que aquí tenemos al Team Planeta Tierra, del Planeta, del Universo, Asesino. ¿Cómo es? ¿Cómo es? La mano arriba, vámonos en 3, 2, 1. ¿Qué? ¿Qué quiere? ¿Quiere? Para que yo ponga y que acelere, para que vea como estilo que prefiere, hoy el diablo va a morir con el cristiano, no si antes yo te pongo esos clavos en las manos, ¿entendiste lo que hago? Mira que hace bien, hoy vende estilo pa' que inflames, hiciste un buen nivel, no mames, rapeaste perfecto, nada más falta que ganes, porque no, así no se puede, si no se atreven, mejor no se lleven, yo vengo a hacer la rima demoledora, estamos en Querátaro y yo te hago la corregidora, además de la quebradora, vengo como labradora, mil por hora, dejando a todos ya en esporas, pero no, la verdad si lo hizo muy bien él, así que no digan que México no tiene nivel, ey, ey, ya viene para acá, pa' que vean como viene para Monumental, también el rap de Rillón y Beltrán, México está bien representado en la escena nacional, ¿qué tal? Allá, allá nos vemos, haciendo versos, sabes que es lo que tenemos, y ese es que no, no tengo freno, conoces a los gallos blancos, ya llegó el gallo moreno, ¡Peno! ¡Oh! ¡Fuerte rido pa' Asesino! ¡Que pasa el reino! ¡Ey! El cónico apunta y yo te oye el fuego, ¡Ah! Llegado aquí a controlar el juego, aquí es donde me muevo, en Nuevo León, hoy en mi rugido, porque llegó el león de nuevo, ¡Yeah! Así que vean como las manos la alzo, para que vean como no soy falso, hoy me topa contra Ramsés el payaso, ¡Ay! Por fin una semana de descanso, yo, hago las rimas que van a la carta, mira como vengo para que comparta, ¿Quieres que el danger en el free croco no te parta? La batalla es conmigo, si no puede no resparta, así que toma, porque yo vengo de senso, porque yo soy como que yo, violador del verso, aquí el mejor del universo, pidieron ruido para enciclopedia, más que en un minuto de silencio, ¡Yeah! ¡No! ¡Ya llegó el más grande! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuerte rido que reparte como Peter Parker! ¡Ah! ¡Ah! ¡Fuerte rido que reparte! ¡Siempre se reparte! ¡Mamos en el rally que ya empiece la batalla! ¡Yeah! ¡Siempre se reparte! Presentación no necesita, así que voy a dejar que ustedes lo llamen por favor, ¿Quién viene? ¿Quién? ¡Asesino! ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! ¡Y se lo damos es! Que yo vengo haciendo este Y lo sabes que yo soy un chano Que te va a dejar levantar la mano No, no, yo rapeo bien Si soy mexicano llego a Mérida Y distorsiono todo el meridiano Hermano Ya rima sencilla te dejo saliendo En camilla Tú fuiste el primero en hablar de Franco Escamilla Hablando de eso dime Ya te sanaron las rodillas Porque yo haciendo todo como Cuchillina te dejo para que te vayas A tomar la trayectoria El mejor de la historia En la feria soy la fiera que llega con furia Y ataca con euforia Así se hace en Yucatán Haciendo rimas con métrica que nunca tendrán Esto es FMS México Bam, bam, míranos Más bien parecemos Gutan Klan Así se hace compadres Mira que yo te presento A mis carnales Ellos también son internacionales Porque gritan más Que la concha de su madre Viene el mito La leyenda Quiero ver esta señal en el aire Para el freestylero más duro De todos los tiempos Y está comprobado con todos los títulos Y con todas esas demostraciones Aquí en el escenario No tengo más que decir Solo que leen la bienvenida Que se merece al ídolo Mauricio Hernández ¡Asesino! 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 En el baño Salieron muy extraños Yo también me disfrazo Traigo la ceja del Grinch Todo el año Así que mira Este respira Conspira con estilo Sabes que no es conforme Ese disfraz está enorme Pero porque este pinche duende No se puso el uniforme Hoy ya Es puro cotorreo Ahorita ya llego con mi estilo En el torneo El enciclopedia Ya está brindando Y toda la gente Está celebrando Que llegamos por acá Esto es camaradas En el circo volador Haciéndolo ya mejor Así que se terminó Así que ya me voy yo Así que aquí todo acaba Donde comenzó ¡Pum! ¡Oh! Ruido fuerte para más ¡El asesino! ¡Asesino! ¡Arriba! Y te fuiste sin decirme Ni siquiera ¡Dale! ¡Esa mano se dio el aire! ¡Cómo suena! ¡Cómo suena en la casa! ¡Cómo suena en los toros! ¡Está la aplausa! ¡No me retiro! Solo es una pausa Pero no podía irme Sin despedirme de mis causas ¡Oh! Así que así lo hacemos Gracias por todo Esto de aquí se ve Pero ahorita mi mente retrocede Y dicen gracias por todos No gracias a ustedes Y por allá dice que Es el mejor freestallero Que se ha parido Pero ustedes son El mejor maldito público Que en todo el maldito tiempo Aquí ha existido Así que no te demores Que yo siempre llevo a Perú En mis corazones Porque cuando los oficiales Ven mis interiores Por ahí siempre se miran flores Y ya no llores Porque ya me voy Para que das tu puesto Ya tan bueno Así que ya tan bueno Voy escupiendo fuego Esto no es adiós Solamente es hasta luego Momento histórico Dentro del freestyle ¡Hace ruido! ¡Hace ruido! ¿Qué pasó? Pocos quieren joder con el moreno loco El nezallorquino De nombre Mau Saben que mi papel es gladiador Maximus Como Russell Crowe Underground No me ganas ni por default A este fenómeno Le dejo la cabeza cubierta de fierro Como Junkernout Ven, ven Acércate Toma de esta mierda Y elévate Eso suena bien Mi mierda los tiene despiertos ¡Gracias! Gracias.